Pero, oye, esa señora, no, el Yair, el que era el amante que mató por ella. Matar por ella y luego te dejan y se va con otro bueno. Pero que vean que esto rebasó a las telenovelas. ¿Se casó? Sí, se casa y en la cárcel. Vámonos por algo más bello, ¿verdad? Qué bárbaro. Un poco más agradable que es Erika y me lo dijo un pajarito.